y 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 de aquí de colombia la vaca la vaca prieta la vaca prieta la vaca prieta que grabó gladi gladi julio ajá y la gente acercaba a ese tipo de música como como estaba de planta en la en la imagínate una locura y estaba la orquesta en en radio santa fe estaba la orquesta del maestro Rafael Rafael Acevedo y allá en la otra estaba cada cadena tenía radio cadena nacional también tenía allá en la voz de en no era la voz de la víctor no porque ahí era esa esa radio santa fe en esa época quedaba era en la carrera 13 con calle 14 por ahí eso como en un cuarto sí sí y emisor no había nada quedaba en la calle 16 entre la avenida Jiménez y la 14 y ya había ambiente pues de música no si es que en Bogotá se disparó con esa música por ahí máximo en el 50 se disparó aquí todo el mundo era tocando música colombiana y la huaracha 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 y mambo tú que me decías que ya ya vos no venías más esa es la huarachita de antes y qué músico recuerda así Rafa de esa época así y que bueno algunos ya han fallecido otros ya son mayores retirados que como quien recuerda así de esa época hay un mundo con gratitud hay un mundo hay un mundo villavizar hay un mundo villavizar hay un mundo raya que las dos hay un cabecenido que el cuerpo de allí cabecenido cabecenido si era un muy amigo cabecenido y pues en verdad yo soy amigo de todos los músicos de ponerte uno no mencionar uno o dos toda la familia de Salcedo ah claro Lucho Salcedo Lucho Salcedo Lucho Salcedo Lucho Salcedo se ha radicado en Bogotá hace años ahora todos esos pelados de ahora todos los que están ahora que son los hijos de los que estábamos antes como Mollanito por ejemplo El papá de Moyadito ya tocaba percusión en esa época. Sí, tocaba percusión. Y varios otros cantantes que salieron de ahí. ¿Tú conociste al Greco? Claro, el Greco. El Greco ya falleció. Sí, ya. Uy, Barranquilla era de Barranquilla. Falleció hace como 25 años. Sí, sí, sí. Pero estuvo a muchas ocasiones. No, como 35, 40 años. Sí, sí, sí. Nosotros lo vemos, sí. El Greco, sí, sí, fue famoso. Hay fotos por ahí de él. Ah, frito, aquí. Oiga, entonces, bueno, ¿qué pasó después de...? Ya estaba en la mierda después de la orquesta y todas esas cosas. Y ahí tocaba que eran fines de semana. No, no, nada. Yo tocaba ya todos los días. Ah, todos los días ya en esos años. Sí, se tocaba todos los días en los griles. Estamos hablando del año 64. En el año 64, yo estaba en el año 64 en Medellín. Pero me vine para acá. Cuando fue que ya me hice profesional allá. Ah, pues, entonces, ¿en Medellín con quién estuvo? ¿Con quién acá está? No, yo todavía no era profesional cuando yo vine de Medellín. Y yo después volví a Medellín ya a grabar, a todo eso. Ok, 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 ok. Yo volví a Medellín en el año 67. Entonces, fue cuando me puse a trabajar en un estar, en un estar de esos que era un salón y tal, con orquesta todos los días, de seis de la tarde, de las nueve de la noche. Era la moda en todo Colombia, esa vaina. Yo estaba allí en la ciudad de Pilsen. La ciudad de Pilsen de Artinio de Artinio de Artinio de Artinio de Artinio de Tibalá. ¿Y qué agrupaciones recuerda de esa época en Medellín? La orquestra Guillermo Salcedo. La orquestra Sanolub. Ah, no, no. De Guillermo González, perdón. 45 años venció y ya no sale un gran músico un gran orquesta y pasaron una gran es que eso tiene una historia larga de algunos italianos pero la mejor orquesta tropical que yo he visto en colombia fue la que dijo el maestro juancho vargas la sonolux esa fue una cosa fuera de serie yo no estaba en medellín todavía sino de pronto yo hubiera estado cantando con esa orquesta y en medellín que otra no me imagino claro estaba en medellín allá estaba el combo como dilido el combo de dios estaba rodolfo y cate comenzando rodolfo el que grabó todo estaba como se llama christopher al doctor al doctor pero está en bogotá estaba a ese go también gabriel romero el rumbo romero que estuvo con que grabó la pinta la versión de la piragua que fue un éxito con los placas yo yo a gabriel romero le dejé puestos por irme para otra parte que nos vencieron con más billetes de mirar por la piratería me salí de ahí de los placas serviditos a gabriel si con esos números todos pegaron la cartameta todos esos números pegaron no, eso ya lo grabó él ya lo grabó él si, si pero yo le puse en bandera porque yo conocí los placas estaban leyendo redondas redondas era una época muy chévere la música porque tú y tus pasados eran orquestas para otra, para otra, para otra para otra, para otra yo recorrí toda la orquesta de Colombia entonces menor de George Moody ahí sí lo estuve ni Pacho Galán tampoco Pacho estuvo en Barres Bogotá también de Teclama en el Grill Colombia sí Pacho Galán Junior ah pero eso ustedes no pero Pacho Galán ah Pacho el dios los hermanos Rodríguez Moreno con con Pilio con Tomasito ellos vivieron en Bogotá que tuvieron una diferencia con el con el con el con el se me escaparon el nombre y ahí fue donde se abrieron los hermanos se fueron para la banquilla aquí oigan entonces después de Medellín qué pasó volvió Bogotá nuevamente de Medellín yo grabé un poco de discos allá ¿algún éxito o algo para recordarlo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? pero acababa de grabarle a a la maestra compositora Graciela Tobón Graciela Arango de Tobón le acababa de grabar dos palos con la orquesta de Guillermo González que fueron mis dos primeras grabaciones a Emiliano que le hagan cebolla con el pan Emiliano, ¿por qué lo vamos a ver? a Emiliano que le hagan cebolla con el pan Esa era fue el primer éxito que me sonó a mí, y ahí también había otro numerito que se oyó más o menos, que era la cumbia muerta, cuando yo me esté muriendo, cuando yo me esté muriendo, que no me lleven corona, y me saquen del velo, y me saquen del velo a toda la gente, yo no lo le invitaré, gracias a Dios. Amigos, hay mucho por, el señor tiene un historial largo.